hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de cbs les vamos a estar compartiendo las compras que voy a estar realizando recuerden que comenzaron el día 5 de marzo van a terminar el 11 de marzo por aquí me encuentro en los cosméticos de l'oreal la oferta está compras dos y vas a recibir 6 dólares la oferta límite de una vez por tarjeta aquí yo voy a estar aprovechando esta oferta ya que estuve imprimiendo este cuponcito de 33 dólares de los cosméticos de l'oreal de la semana pasada el cuponcito pasa hasta el día de hoy lunes así que por favor utilicen su cupón si es que ustedes lo imprimieron y también estoy también que voy a estar utilizando este otro de compras dos y tercero te queda completamente gratis también este cuponcito me imprimió cuando yo estuve recibiendo el recibo que hice en la compra entonces me imprimió en la parte de abajo del recibo es de compras dos y tercero gratis más aparte esta semanita nos dio otro de tres dólares y otro de compras dos y tercero gratis vamos a ver si este glitch todavía sigue funcionando que se nos junte entonces yo por aquí me voy a llevar estos estos que están por aquí estos están a 13.49 yo me voy a llevar estos que tengo por aquí voy a pagar voy a pagar 2 y tercero te va a quedar gratis entonces están a 13.49 voy a sacar la matemática por 2 voy a pagar 26.98 voy a descontar 6 dólares que son de la máquina roja 3 y 3 uno de la semana pasada y otro de esta semana así que son 6 vamos a estar descontando ay no sé cuánto vaya es el descuento que nos vayan a hacer de él que sería el otro entonces no sé si si son 13 49 aquí nos tocaría pagar la cantidad de 7 dólares 7 dólares y 49 centavos no regresan 6 dólares nos quedan por un dólar y 49 centavos así que vamos a pagar esta compra rapidito y ahorita les dejo saber cómo me voy a pagar esta compra por aquí les muestro el resultado final los cupones se aplicaron los bogos a 13 49 y los dos de 33 dólares me tocó pagar 7 dólares y 49 centavos no utilicé extra bots porque no tenía en esta cuenta así que me regresaron mis 6 dólares en extra bots ahí están así que la compra me quedó por un dólar y centavitos voy a revisar la aplicación de ibota si es que tiene algún reembolso para estos si tiene un reembolso por aquí se los voy a dejar para que ustedes también revisen sus aplicaciones de ibota así que vámonos por otra oferta más voy a estar aprovechando la oferta del garniel frutis compras dos y vas a recibir tres dólares en extra bots y la oferta el límite de una vez por tarjeta precio regular 4 49 por aquí ya lo llevo aquí los tengo me voy a llevar estos tratamientos este para estos tenemos un cupón digital de tres dólares de descuento en la compra de dos que por aquí les voy a mostrar aquí está el cupón este este es digital más aparte yo imprimí uno la semana antepasada de tres dólares de descuento en la compra de dos estos cupones están haciendo así que lo voy a estar aplicando también mi total aquí va a ser de 8 dólares con 98 centavos vamos a estar descontando 6 dólares en cupones vamos a pagar 2 98 te regresan 3 dólares en extra bot te quedan completamente gratis más ganancia de dos centavitos bueno la segunda compra que vamos a estar realizando va a ser aquí en los head and shoulder está el head and shoulder a compras la cantidad de 2 y te van a estar regresando 4 dólares en extra bot y la oferta el límite de una vez por tarjeta por aquí me voy a llevar los que están más económico los más pequeños a 6 99 que son estos estos están a 6 99 hay un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos entonces me voy a llevar los dos aquí está el cupón digital para este también imprimir un cupón en la página de png everyday.com de 3 dólares de descuento en la compra de dos estos cupones como saben también están haciendo glitch así que me voy a estar llevando los dos recuerden que el segundo lo vamos a pagar al 40 por ciento de descuento cuestan 6 dólares 99 centavos así que el segundo te quedaría a 4 dólares y 19 centavos así que por los dos estarías pagando la cantidad de 11 dólares con 18 centavos vas a descontar 6 dólares en cupones te toca pagar 5 18 pero te regresan 4 dólares en extra bots te queda la compra por un dólar y 18 centavos la aplicación divota tiene un reembolso de 50 centavos revisen sus aplicaciones así que te van a regresar la cantidad de 50 centavos así que te regresan un dólar te quedan por tan solo 18 centavos o cada uno te viene quedando 9 centavitos así que también van conmigo aquí también me voy a llevar la oferta de gastas 20 y nos van a estar regresando 5 dólares en extra bots y la oferta es límite de una vez por tarjeta por aquí se terminó por completo lo que es el chai en líquido este se terminó miren las ofertas están buenas así que me voy a llevar este type type apps de 12 99 para este tenemos un cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de uno que es este el cupón me quería llevar el talla en líquido porque también tenemos cupón pero bueno no lo hay entonces me voy a llevar por aquí unos type apps también de estos creo que para estos también tenemos cupón de un dólar digital vamos a ver si vamos a ver vamos a ver este creo que si tenemos un cupón citó de un dólar vamos a ver si ahí está un cupón de un dólar entonces para completar la oferta me voy a llevar no hay ni jabón del game en líquido también se fue se fue se fue bueno me voy a llevar lo que es uno de estos de los de los game estos estos también están incluidos en la oferta están a cinco con cuarenta y nueve también para este hay un cupón digital de un dólar miren ahí está el cupón digital de un dólar entonces vamos a sacar nuestra matemática cuánto vamos a pagar serían doce noventa y nueve de lo que que es el type a type apps este más cinco punto más cinco punto cuarenta y nueve que serían dos o que serían dos aquí vamos a pagar veintitrés dólares con noventa y siete centavos vamos a descontar cinco dólares en cupones terminamos pagando la cantidad de dieciocho dólares con noventa y siete centavos vamos a recibir cinco dólares en extravats la compra nos queda por trece noventa y siete que si lo dividimos entre los tres nos queda cada uno cuatro dólares y sesenta y cinco centavos creo que es un buen precio no está tan mala oferta que digamos también este yo quería este realizar la oferta de gastas treinta en papel el cotonel pero como pueden ver solamente quedaron tres esta oferta también está muy buena crean que está súper buena están a compras la cantidad de treinta dólares y nos van a regresar diez dólares en extravats yo no tengo cupones para esta oferta si ustedes tienen cupones la pueden aprovechar déjenme por aquí les vamos a sacar la matemática cuánto les quedaría diez punto cuarenta y nueve por tres sería un total de treinta y uno con cuarenta y siete treinta y uno cuarenta y siete vamos a recibir diez dólares en extravats nos quedan por veintiuno con cuarenta y siete centavos y lo dividimos entre los tres nos quedan a siete dólares con quince centavos pero miren el precio regular que tienen tengo este cupón de gasta la cantidad de setenta y setenta creo setenta y me va a descuentan siete dólares déjenme ver si puedo completar esta oferta vamos a ver con la de él pero me tocaría pagar bastante dinerito yo creo que voy a hacer la oferta así toda junta voy a agregar los tres paquetes de el cotonel que están aquí voy a realizar las ofertas voy a pagar treinta y uno cuarenta y siete vamos a ver 12.99 si agregamos el chai van a ser a ver cinco punto cuarenta y nueve que serían dos aquí pagaríamos cincuenta y cinco con cuarenta y cuatro saben que lo que voy a hacer es que voy a pagar junta esta compra con la de los que dan shoulder hay ojalá que tenga extravats para no tocar pagar mucho dinero de mi bolsillo vamos a ver que serían cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos de los a barniel frutis serían sesenta y cuatro si hasta nos vamos a pasar miren nos vamos a pasar eran este once dólares con dieciocho centavos por los head and shoulder así que me pase miren setenta y cinco con sesenta pero vamos a descontar siete dólares que sería el cupón vamos a descontar que serían seis serían doce dólares que ahí tenemos en cupones para esos vamos a descontar cinco dólares en cupones para la oferta esta terminamos pagando cincuenta y uno con sesenta vamos a recibir cinco dólares en shabat vamos a recibir cinco vamos a recibir diez dólares en el shabat vamos a recibir tres más cuatro vamos a recibir cuatro más tres hay la oferta nos queda súper buena por veintinueve sesenta veintinueve sesenta por toda esta compra que no está nada mal porque recuerden que estamos llevando papel miren miren esta oferta está buena y son paquetos miren miren estos así que cuánto nos quedarían cuánto llevaríamos son tres seis siete ocho nueve diez productos que si lo dividimos entre los diez cada uno nos viene quedando a dos dólares y noventa y seis centavos de esta manera así que vamos a ver cómo nos si tengo esta parte no realicé la oferta de gasta 70 y me van a descontar siete dólares porque no tenía lo suficiente en extra bots tenía como veintiséis dólares en extra bots y la verdad si toca pagar bastantito entonces no quise desembolsar bastante dinero lo pagué este pagué este por separado lo que es la oferta le hice la oferta de gastas 20 la del head and shoulder la del frutis entonces esa oferta toda la hice junta aquí están los cupones se aplicaron súper bien los digitales están haciendo glitch ahí como pueden apreciar y bueno solamente esto tenía en extra bots no tengo más así que eso fue lo que a mí me tocó pagar 14 dólares 14 4 dólares con tres centavos y me regresaron mis cuatro dólares en extra bots por la oferta del head and shoulder 3 dólares por los frutis y 5 dólares por la oferta de gastas 20 así que esta oferta este la voy a pagar individual así por sí sola ya que pues aún así nos queda a un excelente precio ahorita voy a pagarla yo me despido que tengan un hermoso día